Boys, just step out of the marina's dance for fun. Yo soy Pablo Emilio Escobar Garilla. Yo soy Pablo Emilio Escobar Garilla. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Plata, el plomo. Plata, el plomo. Plata, el plomo. Yo soy Pablo Emilio Escobar Garilla. Plata, plata, el plomo. Plata, plata, el plomo. Plata, plata, el plomo. 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 El malo. El malo. ¿Pues me? ¿Pues me puso una gulga? No, 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 no. Puedes ir a la gulga. ¿Pues? Saldamishig. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!